Dios No te rindas conmigo Sé que no soy la mejor Pero yo trato No te rindas conmigo Y Dios No me dejes sola aquí Me falta madurar Y yo lo intento No me dejes sola He llegado tan lejos Y sé que aún he faltado Y con este dolor Que siento como puedo Saber si hay una razón Y si yo la veré No te rindas conmigo Y Dios Nada tiene sentido Me amas una y otra vez Pero yo necesito Quiero que me lo recuerdes He llegado tan lejos Y sé que aún me va a dar No te rindas conmigo Y con este dolor No te rindas conmigo No te rindas conmigo No te rindas conmigo Y no No te rindas conmigo No te rindas conmigo Y estoy aquí No te rindas conmigo No te rindas conmigo No te rindas conmigo No te rindas conmigo Y estás tratando Y estás tratando De decirme que estoy bien He llegado tan lejos Y sé que aún me falta Y con este dolor Que siento como puedo Saber si hay una razón Y si yo la veré Pero dijo creyete No te rindas conmigo No te rindas conmigo Mi Dios No te rindas conmigo 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 Gracias.